Azorín fue uno de los primeros escritores y periodistas en divulgar todo el tema del modernismo catalán. Azorín tuvo amistad personal con Ramón Casas, que le llegó a retratar al Carbón, y luego también tuvo relación con Santiago Reseñor, con Alessandre Riquer, con Pucci Cadafalz, con Domènez y Montaner, y con Gaudí, y con el Conde Güell, al cual Azorín también conoció, porque entre otras cosas Azorín fue a caballo, en el coche de caballo del propio Conde Güell, recorriendo todo lo que en la actualidad es el Parque Güell. Gracias.